Para ti, para ti mamita linda Madre tan querida Yo quiero decirte Que toda mi vida Ay, yo te adoraré Que tengo mis labios Cargados de besos Besando tu rostro Te entrego mi amor Eres tan divina Mi joya apreciada Mi llanto de niño Buscando el calor Que siempre me dabas Con toda ternura Madrecita linda De mi corazón Yo quiero brindarte Todo mi cariño Y a Dios yo le pido Que estés junto a mí Que nunca me falte Tu amor, tu recuerdo Madrecita mía Te quiero hasta el fin Gracias mamá Muchas gracias mamá Eres tan divina Mi joya apreciada Mi llanto de niño Buscando el calor Que siempre me dabas Que siempre me dabas Con toda ternura Madrecita linda De mi corazón Yo quiero brindarte Todo mi cariño Y a Dios yo le pido Que estés junto a mí Que nunca me falte Tu amor, tu recuerdo Madrecita mía Te quiero hasta el fin Gracias Madrecita mía Madrecita mía Madrecita mía Madrecita mía No Mi Madrecita mía Cuidado Madrecita mía